Todos juntos en este equipo Why señor, lo tuyo huele a muerto My motherfucking brain está explotando y eso es cierto You better practice, if you wanna battle this Reminisce on the past, donde solías estar en vez de retroceder Yo suelo avanzar, tranzar, lo viejo es escuchar Consejos que algún día vas a necesitar Tengo más de un propósito, afónico de tanto crónico Seguiré tranzando versos melódicos en mi Cadillac simbólico Escupo a cien, se devuelve como un bólido Moe te imaginas, sigo rapeando en calles y esquinas Pero nadie da propina, son pura vitrina Tengo una gran cantidad de dolor que es eterno Y una lista de ellas perdidas desde aquí hasta el infierno Nací y bajan la cagá, donde quiera que yo vaya Ni el grito, mil gargantas se comparan a esta valla Realmente no importa lo que dictan los canallas El kick-off lo voy a llevar hasta la cripta y nos calla Nueve de cada diez, artista en la batalla Sol mierda y realista, que no existe esta patraña I don't give a fuck, if you don't believe in magic I'm coming like a tiger, your shit is whacking, fucking tragic Too many fucking years, working for this project Too much blood and tears, I got no fear, and this is logic Before I slang Ibanic, I was a small food chronic I used to speak Spanish, now I vanish, like bionic Too many fucking years, waiting for this butter Too much blood and tears, I got no fears, getting hotter Mientras del infierno te invogamos, te llamamos Te pedimos en el acto que todos se unan a este pacto Hacer llorar, te vamos a penar La pieza maligna propongo yo extracto de maldad Mientras del infierno te invogamos, te llamamos Te pedimos en el acto que todos se unan a este pacto Hacer llorar, te vamos a penar La pieza maligna propongo yo extracto de maldad Somos cuchillos con ajo, el bajo no cierra colapso Satránico en un 2x3 vencido Mis lágrimas son de sangre, me miras a los ojos y te seca Aquí el cambio lo trae la norma del miedo Sombra oculta reunidos como hermanos de antaño Creación pa'l año 2004 Será el momento que esto explotará en sus cráneos Proporcionando la esperanza a la raza humana Y me doy cuenta que el racismo en el mundo entero causa daño Así que ponte en forma musical, adaptarte a lo mío Sé que cuéntase a su lío, entenderlo pa' entenderlo Soy como Elvis contemporáneo, llámame el rey del rock Te dejo en choque, en trance y agota otro stock De palabras con solo enseñarte mi blog de notas Veamos quién agota, primero y quién derrota Te dejo en cero, quién besa el pavimento Quien tiene más aguante, igual pago el banamento Quien la suda, por palabras la más cruda Quien duda más ante en una situación ruda Dejo tu boca muda con solo enseñarte mi texto Increíble, yo me ando duro más que buen el sexo Insecto, vestido de humano, anhela mi proyecto Ahí va, atento, estudialo y pronto te evaluamos Del total aproximado, la mitad captó el concepto Pero menos del 4% está realmente preparado Son incapaces de medir mi frase Lo cierto es que domino el planeta desde mi base Concierto, soy drástico al decirme fantástico Cuatro ilusionistas en la frase, lo galáctico Púbalotis, te espanto, miedo, gran beat, fatal Bionics, lo que es su 100, gran mix Vientos del infierno, te invocamos, te llamamos Te pedimos en el acto que todos se unan a este pacto Hacer llorar, te vamos a penar La pieza maligna propongo yo, es tacto de maldad Nunca he pedido, ni pediré un monumento Soy alérgico a la piedra y a su frío no estoy muerto Vigente, soy un monstruo, pero consciente Calculo todo, la gente miente cuando siente Vale en cero, pero en todo Yo, vale más que tú tu anillo Ni un brillo, rapero de bolsillo, sencillo Eres el puerto de la compra Crianza, billete grande, ok, estira tu trompa Cuando aquí vienes, craqueando vivienes Los vientos del infierno soplan pa' que ven a los infieles A quien se sale de tu rieles, tú sabes bien Hoy en martes 13, tus traiciones se pagan con creces Te lo puedo repetir mil veces, pero si no te tiendes Porque no pierdo el tiempo en estupideces Solo tengo lo que mereces, nada más Solo espero que confieses, y al tiempo dirá Y el infierno te condenará durante meses ¿Cuánto aquí tienes? ¿Cranqueando vivienes? Los vientos del infierno ya, ya ¿Cuánto aquí tienes? ¿Cranqueando vivienes? Los vientos del infierno soplan pa' que ven a los infieles Los vientos del infierno te invocamos Te llamamos, te pedimos en el acto Que todos se unan a este pacto Hacer llorar, te vamos a penar La pieza maligna propongo yo extracto de maldad Los vientos del infierno te invocamos Te llamamos, te pedimos en el acto Que te unas a este pacto Hacer llorar, te vamos a cagar La pieza del infierno es un extracto de maldad Vientos del infierno Vientos del infierno Vientos del infierno ¡Suscríbete al canal!